Estudia con los mejores, Unimetropolitana de Monterrey, licenciaturas en Gastronomía Chef, Administración de Instituciones, Derecho Corporativo Empresarial, Arquitectura, Psicopedagogía y Psicología Clínica. La oportunidad llegó para ti, intercambios y prácticas internacionales, todos nuestros docentes altamente preparados con maestría y doctorado. Infórmate de nuestras becas, además contamos con doctorado en Derecho, maestrías en Inglés, Derecho y Gestión de Instituciones Educativas. Ya lo sabes, no somos los únicos, somos los mejores. Unimetropolitana de Monterrey.